Tras el escándalo que ha generado el hackeo realizado al sistema de denuncia en línea, donde se reveló una presunta corrupción en la Fiscalía General de Quintana Roo, circuló la versión de la renuncia del fiscal Oscar Montes de Oca Rosales. Sin embargo, esta información fue descartada por la gobernadora Maralesana Espinosa. De acuerdo con información que ha circulado en medios estatales, se aseguró que fue nombrado como interino el exdiputado local José de la Peña Ruiz de Chávez, ya que Montes de Oca presuntamente ya se encuentra en la Ciudad de México. Sin embargo, esta información fue desmentida por la gobernadora Maralesana, quien aseguró que se está evaluando el desempeño de todos los servidores públicos, entre ellos al Fiscal General del Estado. No, no tengo información y mira que estuve ayer en Cancún y llegué ayer aquí a Chetumal, pero en cuanto tenga información, con todo gusto se las comparto, siempre feliz de platicar con ustedes. Claro que sí, la presencia del fiscal está confirmada, gobernadora. No sé, en el sentido del trabajo que está realizando. No, pues todos los servidores públicos los estamos evaluando y en base a las evaluaciones lo cierto es que en el hackeo se señala que el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales no solamente ignoraba por completo muchas denuncias, sino que además está involucrado en encubrir diferentes crímenes que se han reportado en esta plataforma. Ante esta situación, la Fiscalía General inició una investigación por la intromisión en el sistema. Mientras tanto, Óscar Montes de Oca continúa como fiscal general. Para Notivision, César Castilla. César Castilla.